presentamos el editorial hoy titulado ahora sobra después faltará desde hace muchos años san francisco de macorris viene demandando el asfaltado de todas sus calles si bien es cierto que el crecimiento desproporcionado de la ciudad aumenta la demanda también es cierto que era necesario por lo menos en los lugares urbanizados y en la calle principales de todos los sectores sin embargo a pesar de las demandas es ahora cuando se inicia toda máquina el asfaltado fundamentalmente la avenida libertad según los entendidos los dirigentes perdieron tiempo durante las protestas porque se pudo aprovechar ese tiempo para asfaltar ahora que hay porque como estamos en campaña ahora el asfalto sobra pero después de las elecciones es muy probable que falte hasta el próximo comentario y